Aldo Sánchez que todavía no ha participado materialmente del juego, la tiene Jair, vino para reír eso, que buena pared, ¡Gol! ¡Gol! De Aurora, que está obsesionado en disfrutar el momento, se la ideó, la imaginó Jair Torrico y decidió ser partener Jair Reynoso, lo cierto es que entre una cosa y otra, finalmente mañana será la foto del póster central, la Aurora más tercero que nunca, Jair Torrico para el segundo gol. Gran gol del equipo del pueblo que anota el segundo tras esa buena combinación y hoy están cambiando los papeles, Moll, los que asisten hoy están marcando, con dos asistencias Rodrigo Ramallo en el torneo, dos asistencias Jair Torrico en el torneo y hoy son ellos los que quieren ser protagonistas. ¡Qué pared, qué pared de los dos Jair, JJ!